¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Tordó? ¡Suscríbete! ¡El mexicano Toretto es en la casa! ¡El Toretto mexicano! ¡Sí, sí! ¿Cómo no? ¡Me gusta, me gusta! Para contextualizar a la gente, Juca es youtuber, se dedica a hacer videos que tienen que ver con la temática de los autos, pimpeas, diseñas, vives aventuras y haces de todo relacionado con el mundo automotriz. Sí, sí, exacto. Entre otras cosas, el núcleo principal son los coches. Exactamente. Puede ser una reseña o puede ser darle en la madre a algún coche, rediseñándolo por completo, generando ahí tal vez disgustos o tal vez cosas chidas, siempre creando ahí cosas mal. Juca, ¿cuál fue tu primer auto? ¿Cuál fue mi primer auto? Un Astra. ¿Un Astra? Un Astra 2003, uf. Y hoy en día, presúmen a la gente, ¿qué carrito te diste últimamente? Un bocho, me encanta, genuinamente me encanta. Tú quieres que mencione otro, pero es importante decir que justo una de las cosas que más me gusta de los coches, siempre que digo los coches, mi niño interior se sonroja. De los coches que tengo es la variedad. Tengo desde un bocho que genuinamente me encanta y la más reciente sí fue un bello Aston Martin. ¡Jule! Entonces sí, nos fuimos. Ahora voy a tener que trabajar más duro porque ya me metí en un problemón. Pero está padre porque para eso trabajamos y hay personas que se lo gastan en zapatos y en viajes y pues tú te lo gastas en un carro. Algo que me encanta es que este señor hizo historia por ser uno de los primeros hombres que diseña un Hot Wheels. Hot Wheels hizo un carrito basado en un diseño que hizo Juca en la vida real. Mentiras, mentiras, mentiras. No fue así, mentiras. Fue muy similar, pero creo que está más padre lo que tú dijiste, pero bueno. Lo que pasó también está muy chido. Ellos tienen un molde de una combi recortada y me retaron a construirla idéntica al carrito en la vida real. Yo me acuerdo de eso. Y efectivamente se logró y nos convertimos en la primera leyenda Hot Wheels que no es gringa. Y por eso se alcanzó para la Aston Martin. ¡Exacto! ¿Cuándo habías visto que una combi pagara una Aston Martin? Nunca, nunca. La gente ubica, ese es el carro de Juca, la combi que hizo Juca. Y es por eso que se empezó a vender y es por eso que te convertiste en esa primer figura que no sea americana en tener ese carro hecho por tus manos. Sí, eso yo creo que ha sido de las cosas que más me han marcado tanto personalmente como profesionalmente. O sea, me acuerdo, lloré como 15 veces a lo largo de todo el proceso de desesperación, de frustración, de emoción, de triunfo. O sea, todo el tipo de llantos, menos el de embarazo, como que no lo puedo tener. Pero todo el tipo de llanto, de estrés, de felicidad, lo tuve en ese proyecto y me encantó. O sea, ese me hizo como que... Yo ya tenía bien claro lo que más me gustaba y lo que quería hacer, pero eso me hizo como que ponerlo muy conciso y muy concreto. Todo. Sí, qué locura. Oye, y si alguien quiere hacer alguna cosa, alguna modificación, Juca también tiene un taller dedicado a hacer todas estas cosas como pimpeadas y cosas, digamos que hechas al estilo. Pimpear es mejorar, vamos a decir. Enchular. Enchular. Ese es el verbo. Hacer un traje a tu medida. Ah, ok, perfecto. ¿Tú le has puesto cositas acá raras, Sofía, a tus carros? Sí, le he puesto unos c**tazos. No es cierto. Bien, esos son muy buenos. Así pimpeo yo los coches. ¿Podría tener un auto, por ejemplo, donde cuando toque el claxon salga una de mis canciones? Por supuesto. Sí, sí. ¿Por qué? Por el ego. Por supuesto. El ego es chido. El ego es chido. El ego es chido. Tú eres la ladrona. Después puedes poner tres claxons y ya te improvisas en unas nuevas canciones. ¿Qué es lo más exótico que has hecho en un carro? No creo que lo pueda decir aquí, carnal. No, digo, en el diseño del carro. No un acto. Tampoco. Ah, es cierto. El bocho, definitivamente el bocho. Porque el bocho me inspiré en un bocho de carreras, pero de otra dimensión, de los ochentas. Wow. O sea, le pusiste fuego. Juro que no estaba bajo ninguna sustancia. Lo juro. Más que el cine y todo lo que usas para... Exactamente. ¿Le pusiste un lanzallamas o algo así? No, pero no estaría mal. Tiene claxon de camión ahorita. Wow. Es que veo ir en el tráfico contigo. Aparte siempre esperas un camión y un bochita ahí. Te voy a decir que yo le quiero comprar a mi hija una... Y esto te va a dar ganas de tener hijos. Entonces lo siento mucho si de repente quieres embarazar a alguien. Un sobrinito, un sobrinito. Sí. Venden como cochecitos donde van los niñitos y tú los empujas. Hay uno de combi. Roja con blanco. Sí. ¿Cómo sabías? Porque ya tengo tres hijos. No, no es cierto. Porque cada que veo algo de una combi digo la voy a comprar para hacerla igual a la mía y no, no lo hago. ¿Lo puedes hacer para la que yo le voy a comprar? Eso fíjate que sí se puede pactar incluso aquí. Ya está. Ahí está. El año pasado estuviste en una película y tu tirada es poco a poco estar aquí en Hollywood, conquistarlo y meterte de todo, de lleno al mundo de la actuación. Sí. Sí. Sí sonó un gran público, ¿eh? Y lo haces bien, ¿eh? Gracias. Lo hiciste muy bien. La verdad es que yo creo que hoy en día está más que claro que cualquiera se puede dedicar a lo que quiera. Vaya, siempre y cuando sí haya cierto talento, ¿no? Pero sí, la actuación se me dio y me dijeron los productores y los directores de la peli que genuinamente había ahí algo de talentito. Entonces me gustaría explorar eso y la cantada también. No tan artístico, no tan bello en voz, tal vez. Más en flow. Pero se necesita la bella voz para cantar, nada más, perdón por tirar tu sueño, pero... No, o sea, van a ver pronto tal vez algo musical. No, puede ser, puede ser. Van a ver un featuring, ¿cómo les quería? Exacto. Debo ver featuring Juca. Próximamente a todos mis súbditos de Estados Unidos prendan su televisión en Estrella TV a las 9. Vemos de 8 centro en el glorioso show Nos cayó la noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del Tutu y síganme en el Instagram y síganme en el Facebook y síganme en todas las partes porque ahí mucha diversión, mucho contenido, muchas entrevistas, mucho troleo y mucho poluche en el estuche.